Me pones la mira en el pecho y no subes la mira del pecho No vamos a reglas que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pones la mira en el pecho y no subes la mira del pecho No vamos a reglas que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amandela 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 Amandela